Este fue el primer día del funcionamiento de la parte superior del bulevar de la avenida Colombia luego de haber sido habilitado por las autoridades locales. Como ustedes pueden ver, los caleños aglomeraron en este punto aprovechando desde ya el nuevo espacio público que tiene la ciudad, la capital del valle del Cauca Caballero. ¿Cómo les parece estas obras? Muy linda me parece, muy bonita, ya desemboté ya más a Cali. Los caleños van a aprovechar estos espacios para leer, para ir a restaurantes, para tomar café, para hacer sus diligencias, también para movilizarse más rápido hacia otros puntos del norte y del sur de la capital Vallecaucana. El paseo de la avenida Colombia se inundó de personas momentos después de ser habilitado junto con el túnel. Así lucía el espacio lleno de caleños cuyo único tema eran las nuevas obras que fueron entregadas y la admiración por el lugar. Miles de personas llegaron hasta el histórico sitio para conocerlo y dar su opinión. Esta obra no la imaginábamos así, muy hermosa. Estamos muy orgullosos, estamos con el ego al 100% de estas obras tan majestuosas que nos han hecho para la ciudad. ¿Valió la espera? Claro que sí valió la espera, valió la espera y no nos sentimos, como decía mucha gente, robados, no nos sentimos robados. Amamos Cali, aunque yo no soy caleña, pero amo a Cali. Los habitantes de la ciudad aseguraron que valió la pena la larga espera, los retrasos y las dificultades que generó la mega obra, pero además se sintieron satisfechos al ver el reflejo de sus aportes. La verdad creo que es un progreso que era necesario para el pueblo, de una u otra forma creo que es una obra que va a solventar los problemas de movilidad dentro de la ciudad. Satisfecho, satisfecho, orgulloso, orgulloso de este país tan hermoso y de esta obra tan bonita, de este hierro envejecido, hermoso, lindo. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Que valió la espera eso? Valió la espera. Me siento muy contenta porque esta vez hace parte del desarrollo urbano, es algo que en realidad la ciudad merece, nosotros como aportantes creo que estamos muy contentos. A través de redes sociales los caleños incluso desde otras partes del país y del mundo celebraron la habilitación del proyecto urbanístico. El túnel de la avenida Colombia le da a Cali un aire de ciudad cosmopolita como de las grandes ciudades del mundo, mi Cali Bella. Genial, da estatus internacional más que merecido para Cali a aprovecharlo y mucha cultura ciudadana. El boulevard está ubicado a un lado del río Cali que atraviesa toda la ciudad, siendo parte de los siete afluentes que adornan la capital del valle.